Vámonos, vamos a bailar un tema, un tema nuevo señores, los temas de la música de Charanga, esta noche, vamos a bailar Los Chupetones, esta es la música que nos manda, el amigazo Juergatowski señores, los chupetones de Chuebla compadre Los Chupetones, esta es la música de Charanga Vámonos a carros parejitas señores, bailamos, bailamos, la música de Charanga De mi morena me enamoré Ay, mi morena siempre la querré De mi morena me enamoré Ay, mi morena siempre la querré Aunque ella también te va a desear Yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella también te va a desear Esa es la noche para el famoso Bebe, el famoso Juanelo Toda la dañarmanía señores La dañarmanía Vamos a ver la de Charanguita compadre El que suena mamalón Esa es la música de estreno Música nueva La música exclusiva El sonido de Danger señores Desde Tungareo, Michoacán Sonido Danger Sonido Danger Que chupet Hoy para saludar Al sonido venido Sonido fulta Ay, mi morena Sonido de tiburón señores Ay, mi morena Toda la patota Toda la querré Bonjour Mi morena me enamoré Ay, mi morena siempre la querré Aunque ella también te va a desear Yo para ella siempre, siempre estaré Hoy para los dos videos Villa Victoria Para padecer Perfusiones del gorilán Má, 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 másterhood San Juan de Perú Para la migazón Carién Grupo Pero Villa Victoria, señores El que suena mamalón Fon, 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 fon Fonja Esa noche lo bailamos Échale otro cachito, compadre San Juan de Perú Con Pobla El Estado de México Michoacán Guerrero Guajaja Sonido Danger Sonido Danger Con Pobla Con Pobla Como lo bailamos Ritmo 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 Esa es la música con ritmo, señores Lo bailamos Aunque ella también te va a desear Yo con ella siempre, siempre estaré Último cachito, compadre Eseo En Tomo Oaxaca Desde Michoacán Y de tierra son ideas Popopopopopopopodo Donjo Toma la banda Esa noche Que baile las luces Échale humor Ingeniero Ya se va Aunque ella cambie de padecer Yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella cambie de padecer Yo con ella siempre, siempre estaré Ándale ese mar Aunque ella cambie de padecer Yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella cambie de padecer Yo con ella siempre, siempre estaré Andenles de ahí que ahora nos vemos de la música De la música charanquita señores, seguimos adelante